Hoy en... despertate, buen día, ¿cómo estás Luis? Buen día Gustavo, bueno un gusto Bien, bueno contento con el partido de Racing con Avellaneda, con Independiente Sí, podríamos haber estado mucho mejor pero bueno, no, bien, bien, bien Bueno, nos robaron el empate Exacto Nos robaron el empate No, no, no No hablamos Bueno Estamos en reunión de comisión y qué temas estaban en los que se pueden estar conociendo No, se invitó a raíz de un proyecto que se presentó en su momento que lo ha hecho en el bloque del peronismo un proyecto sobre la construcción de algunos moderadores o rotondas en algunas avenidas, en algunos lugares de la ciudad y con muy buen criterio creo que ameritaba llamar al secretario de seguridad Walter de Paoli para que diera su opinión porque creo que es mejor que él que tiene un mapa de la sidentología y si realmente se justifica más allá de que hay un criterio si bueno, en tal esquina por ahí no hay que yo voy a por darte un ejemplo Urquiza y Perón es un lugar complicado, un lugar difícil y está bien, no ha habido accidente en mucho tiempo pero eso no significa de que haya que esperar un accidente para ser yo creo que es prevención ese es más o menos el criterio que había en la reunión y estoy buscando la mejor forma de llegar a acuerdos que permitan hacer algo con criterio y no hacerlo todo espasmódicamente si hacemos en una esquina porque hubo un accidente o hacemos en otro y se habló también del tema de los moderadores que bueno, indican de que ha disminuido los accidentes por lo menos en algunos sectores donde es más complejo y nos dio datos muy importantes datos importantes en cuanto a ilustrarnos respecto a cómo se está moviendo o cómo ha mejorado evidentemente de acuerdo a los datos estadísticos ha mejorado y bueno, ha disminuido los accidentes en la cuarentena, el accidente grave no aquellos accidentes en los que interviene la policía y bueno, me pareció importante la participación y bueno, me fui de la reunión pedí disculpas bueno, para venir a conversar con vos bueno, muchas gracias bien este medio que además de informar siempre tiene algunas líneas editoriales y a veces hace opiniones o de opiniones o ideas en función de lo que ha visto a lo largo de una trayectoria periodística y de viajes en distintos lugares que 9 Julio es una ciudad con calles generosas y se podrían empezar a hacer estudios puntuales de ordenamiento del tránsito de qué manera líneas demarcatorias solamente para circulación motos ver eventualmente también bicicletas en esos carriles y el medio de la calzada para la circulación vehicular y después la otra calzada para estacionamiento esto va a permitir un ordenamiento y conjuntamente con ello que se circule más despacio porque uno va a tener que ir siempre en el centro de la calle como más lento porque no va a... si bien son anchas no va a permitir que te pase otro así desmedidamente como te pasa en las motos hoy que sin respetar los pasos te abordan van sin luces, sin casco sobre todo de noche que la visibilidad se reduce algún coche con algún vidrio polarizado el estado también tiene una disminución visual y son todos temas de peligro otros países lo han logrado otras ciudades lo han logrado y de esa manera porque el tránsito sigue creciendo y las motos el parque de mayor aumento sistemáticamente y ahora va a florar en temporada primavera verano mucho más hacer estudios pensarlo y hacerlo gradualmente como en las políticas en general de estado no? pensarlo en el tiempo es muy importante lo que planteas vos en cuanto te voy a dar un ejemplo de datos que nos dio Walter hace unos minutos más del 70% de los accidentes son protagonistas de las motos si no se aprecian con las motos con respecto a la distinta hay cosas que se pueden copiar de distintas ciudades vos bien lo decías más allá de Europa hay ciudades en Argentina que tienen un ejemplo Tranquilau que siempre fue el comentario siempre como ejemplo lo tomamos siempre Tranquilau yo tuve la oportunidad de charlar de conversar en su momento en la gestión de Walter el doctor Walter Batistela fui a charlar con el director de Contralor y Noturnidad ese era el título que tenía el funcionario que era un tal Jorge Correjo Roy fallecido hace muy poquito y planteaba el tema de que ellos fueron haciendo cambios muy profundos un ejemplo el uso del casco y otras otras infracciones que se cometen y que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas me decía que habían hecho una gran campaña y salía en algún medio televisivo un fraco decía faltan 30 días faltan 29 y te iban diciendo justamente a qué se iba a abordar y fue precisamente al control estricto de los ruidos molestos te hacían acelerar las motos en un semáforo bueno todas esas cosas que beneficiaron y llevaron a Trenquelau que en lo que soy una ciudad ordenada bueno y con respecto al tema de la bicicenda yo tengo solamente he tenido conversaciones con funcionarios de Chivilcoy y la verdad que tienen bicicenda en algunas calles en Chivilcoy y han tenido algún no lo ven con el esfuerzo que le haya dado muy buenos frutos evidentemente ha sido un problema de 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 cómo se armó o cómo se hizo por ahí no fue la forma acertada lo que yo estoy convencido que sí que hay que hacer algo importante pero consultar no solamente con con la idea de un concejal más allá de la preocupación que pueda tener y acertadamente lo manifieste pero yo creo que es un tema para discutirlo en varios varios sectores incluso con gente especialista también tal cual apuntando a una ciudad distinta como vos bien lo decías a través de los años tenerlo como una política de Estado o sea a partir de esto es así Trenquelauken el crecimiento de Trenquelauken es tan ordenado que hay una parte nueva que se hizo casi una ciudad nueva y cada dos cuadras tienen su avenida con su boulevard todo iluminado como corresponde ya se sabe que es así cambian los gobiernos y siempre recordamos a Barrache al intendente que tuvo Trenquelauken después vino Raúl Feito después vino Miguel Fernández y bueno todos fueron llevando los mismos criterios en varios temas el mismo criterio que inició Barrache y Trenquelauken es lo que es un ejemplo en un montón de temas por eso me parece nosotros además de contar noticias si tenemos alguna idea la pueden tomar o dejar y conjuntamente con ello abrir por lo menos la cabeza por eso despertante despertante de y analizalo bien esta situación hoy en el Congreso de la Nación dentro de la Libertad Avanza ¿cómo gravita a nivel distrito a nivel provincia o es solamente un espacio de Congreso nada más o en orden nacional te voy a decir algo que puede resultar no grato a alguna gente y cómico a otro yo tengo una opinión respecto al armado político de la Libertad Avanza que fue algo que surgió en un año Gustavo creo que en menos pero totalmente en menos de un año siempre recordamos con Pedro en mes de marzo del 23 marzo decían dos tipos tomando un café en un bar céntrico diciendo mira Pedro podemos hacer esto hay esta historia hay un pedido familiar dos y después vinieron las elecciones muy pocos meses hubo que armar todo en ese armado puedo calcular que el país Argentina a nivel político tiene estructuras políticas de muchos años el radicalismo el peronismo o sea estructuras que tienen un armado ya mejor peor como quiera pero tienen una estructura o sea era un equipo con un montón de gente titular y un montón de suplentes esa estructura resulta que bueno apareció una persona que empezó a convocar y a convocar y se fue haciendo una bola de nieve y empezó el armado el armado y por ahí nosotros acá no fue en la sesión tampoco yo le digo que lo cómico de esto es como cuando abrí una despensa en un barrio eso me lo dijo un hombre mayor que yo no de Julio vos abrí una despensa en el barrio los primeros que te vienen a comprar son tu familia porque te quiere ayudar tus amigos porque te quieren ayudar y aparecen todos los que dejaron el tendal de cuenta en todos los negocios que te quiero decir con esto que también aparece el personaje lamentable y se armó en esa estructura que era todo armar y armar y había que conseguir la cantidad de gente para la lista y había que y esa es la improvisación que hay y la prueba la tenés que previo previo a asumir en la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados ya había un bloque que se había alejado de la Libertad Avanza surgieron de esa boleta llegaron por esa boleta y antes de asumir ya se habían hecho un bloque propio lamentable una improvisación pero bueno eso fue producto de las circunstancias y yo espero que hoy con el tema de la posibilidad de tener el partido y todo lo demás vayan haciendo esa podríamos poner un título si querés esa zaranda y empezar a decir gente que realmente gente seria responsable y no todo esto es estas situaciones que se han vivido que son lamentables y que atentan contra la política ojo porque todo es el daño que se hace es tremendo no solo a la Libertad Avanza sino a las instituciones o de poder proyectar algo con futuro si vos no sabés los legisladores que tenés no podés contar hoy están mañana no están y algunos legisladores que bueno es increíble el grado de daño que le pueden haber hecho a una institución ¿hay perspectiva de crecimiento a nivel distrito o hay que esperar el lanzamiento del partido en la provincia de Buenos Aires? no yo soy honesto Gustavo se habla con distintos sectores permanentemente y la idea es justamente ampliar la base de su tentación del grupo ampliarla porque creo que amerita hacerlo corresponde hacerlo por un poco por lo que hablamos recién o lo que te decía recién la necesidad de contar con un grupo de gente importante que permita los recambios que permita generar otro tipo pero para eso hay que crear un marco yo creo en alguna vez en el peronismo se hablaba de trasvasamiento generacional y yo digo nunca ocurrió porque eso fue toda una mentira pero la verdad que hay la necesidad que vos mires para el costado y dices bueno mira en tal lugar tengo la necesidad de contar con gente capaz con gente idónea con gente proba y te das vuelta y los tenés el problema es cuando te das vuelta y no tenés entonces improvisá y tomás primero se te cruza y después son las consecuencias están dadas las circunstancias se viene hablando de cambio generacional de cambio de época fundamentalmente más que generacional están dadas las circunstancias para que se entienda esto de cambio de época viendo que por momento la libertad avanza cae en algunas no sé si torpezas de la vieja política yo creo que hay una posibilidad en primer lugar hay entrabasamiento generacional por ahí a mí me corresponde la generada de la ley porque yo vengo de años en la política y tengo un montón de años también pero yo creo que más de los años se trata también inclusive de que había un dirigente político que decía que cuando una doctrina no se actualiza con el tiempo se convierte en un anacronismo y es cierto si tenés que actualizarte la realidad del tránsito de hoy no es la misma hace 40 años y hay gente que tiene una visión distinta hay un montón de cosas que se pueden realizar que podés inclusive atovear personas en cuanto al funcionamiento de un municipio ¿por qué? porque hay mecanismos que hoy se pueden hacer la comunicación hoy es tremenda entonces yo digo tenés que adaptarte a eso bueno hay una realidad tenés que convocar pero para que suceda ese trabajamiento tenés que crear el marco porque todo el mundo habla de convocar pero después cuando abrí la puerta siempre digo tenés que entender que cuando vos convocás tenés que ser generoso porque es razonable que todo el mundo tenga sus aspiraciones para construir cosas sus aspiraciones personales que son válidas cuando no son desmedidas lo tenés que tener en cuenta vos cuando convocás a alguien ya sabés lo que tenés que pero tenés que crear el marco porque si no te encerrás y se convierte en algo muy chiquitito lo que ha pasado tenés en cuenta que se destaca la figura de este del funcionario que es el ministro de este ministro de interior no ministro que es Franco Guillermo Franco el jefe de gabinete el jefe de gabinete perdón este se destaca esa figura porque por ser un hombre conciliador una persona que entendió que la política es consenso la política es diálogo la política no es confrontación por confrontación este llegó lo entendió pero estamos hablando de Franco ¿cuántos más hay? claro entonces es muy difícil yo ayer leía un artículo que decía vuelve Franco a las discusiones políticas es lamentable que se tenga que tener en cuenta si debe ser la única persona está bien en su característica en su forma pero yo creo que tiene que haber mucho Franco en distintos lugares y para eso tenés que crear un marco y convocar esa gente independientemente de donde venga que estés consultanciado con decir tenemos que cambiar el país no importa donde venga lo mismo que no de Julio no importa tu ideología política lo importante es que te preocupe y tengas estar muy convencido de que tu participación tiene que ser para mejorar la calidad de vida de los nueve julienses la doctora Gentil el día de la declaración de la independencia cuando se había firmado el pacto de mayo en Tucumán contaba acá que habría que pensar en un pacto de mayo a niveles municipios a nivel municipio incluido y después fortalece eso agregando y tendríamos que pensar nueve de julio a cincuenta años hay plafón para que todos los sectores de nueve de julio se sienten a pensar esto o la inmediatez no supera mirá yo creo que varias veces repetí el hecho de que tenés que crear un marco quién está en el gobierno quién está en el poder quiénes pertenecemos para la libertad avanza nueve de julio tenemos la responsabilidad si queremos crecer hacer crecer esa base de sustentación tenemos que crear el marco pero nosotros tenemos que hacerlo no podemos esperar a alguien que venga a tomar un timbre y decir quiero participar y quisiera hacer esto crear el marco para que se sienta cómodo que se sienta respetado que sienta que es el lugar en el cual puede desarrollar todo lo que tiene pensado para el nueve de julio o lo podría aportar uno tiene que crear el marco Gustavo todo dirigente político yo siempre le sugiero no soy quien para dar consejo tiene que ver una película ¿sabes cuál es la película? creo que alguna vez te lo dije en alguna nota que me has hecho la película Invictus Invictus es la historia de Mandela demostrar la humildad desde el poder esa es la clave Mandela a tres días de asumir estando en un partido de rugby que es donde la película se trata de eso le decía a su secretaria privada mañana llamame al canciller de Estados Unidos al de Arabia Saudita y al de Inglaterra Inglaterra que había sido los que habían tenido dominando Sudáfrica durante años entonces la secretaria era asombrada le preguntaba cómo eran esas tres figuras y le decía son los que tienen dinero y son los que tienen la posibilidad de que Sudáfrica crezca Egon Mildano estaba llamando convocándolo a la misma persona que lo habían tenido preso 30 años bueno sin embargo llegó eso lo que no no toquen el 9 de julio yo lo he hablado muchísimas veces y uno trata de desde su lugar aportar denunciando aquellas cosas que están mal charlándolo previamente y aportando cosas que se pueden hacer pero tiene que convocar es el Estado el Estado el Ejecutivo el que tiene que convocar y de esa forma te digo más hasta una cuestión hasta mezquina te podría decir vos no te podés negar o sea vos no te podés negar te convocaron te dijeron mira vamos a hacer algo en común vamos a hacer algo juntos no se podría este nadie se podría negar pero tiene que tiene que ser es el Ejecutivo que tiene que convocar yo en infinidad de veces le hemos hablado que hay que sentarse de la misma forma que te doy el ejemplo el Consejo Elebrante y vos sos protagonista de eso es el mismo Consejo Elebrante que había antes en otra gestión hoy tenés una oposición que juega el rol de oposición se oponen las cosas las cosas que también te acompañan te acompañan el presupuesto te acompaña en la fiscal te acompaña en algunos aumentos que necesitar inclusive haciendo un mecanismo que te permita de civilizar pero no te voy a sacar no te voy a cortar las manos eso se logró con diálogo se logró con consenso sentándonos independientemente los que vos filosóficamente estés encuadrado o defienda tu posición pero hay un objetivo superior que es el de 9 de julio por lo tanto bueno vamos a trabajar juntos caminemos juntos y así fue y hoy somos 12 concejales que algunos por ahí llaman 12 apóstoles pero bueno la pregunta que yo le daría que inventó la frase es ¿cuáles son los 12 apóstoles? ¿lo acompañaron en la última cena o lo de Sierra Chica? bueno hay que preguntarle al columnista claro exacto es un columnista del medio aclaro porque se refiere a una nota de parra sí sí nada pero me causa gracia no me molesta para nada bien bueno no sé si estará escuchando también vive en el campo y a veces manda algún mensaje y conjuntamente con ello ¿es tiempo de esto el plafor está dado para que esto se haga en ese marco que vos decís? yo creo que sí inclusive te digo algo más pero una opinión personal Gustavo a medida que nos vamos acercando a un proceso eleccionario las cosas empiezan a complicar yo creo que es un tiempo es el momento yo creo que se tenía que haber hecho inclusive antes pero no importa siempre hay tiempo para eso pero no cuando se va llegando al periodo de eleccionario las cosas se complican somos muy especiales y yo creo que es el momento ahora de generar los compromisos y decir bueno caminemos juntos cinco puntos el tema tránsito bueno vamos a arreglarlo bueno más allá del aspecto de los puntos de vista que tenga cada uno pero vamos a hablar de eso vamos a hacer un gran trabajo recuperar la alegría ¿cómo lo hacemos? los recursos ¿dónde los sacamos? hay un montón de formas pero bueno esos temas hay que se sentarse y yo siempre yo quiero que al ejecutivo lo vaya muy bien yo vivo en Nueva de Julio no vivo en otro lado yo sufro cuando voy en un camino de tierra y no está arreglado y sufrí las consecuencias de por ahí cosas que suceden en Nueva de Julio pero hay que mostrar no hay que predicarlo sino hay que demostrarlo bien Luis bueno muchísimas gracias por estar hoy en Despertate y este mensaje que nos dejas muy amable no bueno gracias por invitarme y bueno la disculpa por haber llegado no tranquilo gracias 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 Gracias.